La salida fue a las 12 y 7 y fueron 160 los ciclistas que iniciaron esta etapa. Un gran trabajo el del ciclista del Barraco, los mismos que acabaron ayer. El hijo de Víctor Sastre, el impulsor de esa escuela ciclista, Ángel Arroyo, el pellecista Ángel Arroyo, gracias también a los éxitos de Ángel Arroyo. Víctor Sastre ha creado esa escuela con diferentes patrocinadores a lo largo de los años, en la cual han salido tantos y tantos ciclistas profesionales, de buen nivel, y el máximo exponente de los últimos años es Chava Jiménez, a quien por supuesto todos deseamos ver de nuevo en competición. Moreni, que también es calzado. No se sabe cuándo, si será esta temporada, si el año que viene seguirá en Vanesto o no. En principio no tiene contrato, pero ojalá que por supuesto Chava Jiménez vuelva a la competición y no han superado todos esos problemas. Pues sigue tirando muy fuerte y yo creo que mejor esperar al grupo y ponerte ahí al servicio de tu líder, ¿no? Aunque bueno, la verde no tiene un líder, claro, pero Chioni pues sí tiene a Evans y a Noé. Una vez ya fuera del giro Stefano Garcelli. El problema está que a la velocidad que van en el pelotón les va a costar también después de la paliza esta el mantener esa rueda. Por lo menos si les cazan en una zona de mucha pendiente, lo mejor que pueden hacer es intentar que les cazen una vez superado, por lo menos lo más duro de la subida. Ahora veremos cómo están en ese falso lleno que comentábamos. Una vez que lo hayan superado, que hayan pasado este falso lleno, les quedan esos siete kilómetros de esta tarde. A Kessler y Rasmussen. Kessler que en la Vuelta a Murcia quedó cuarto o quinto en etapas y recuerden, la Lieja-Bastón-Lieja fue sexto y aquí. Cambio de carretera y comienza la ascensión, cartel de menos 12. Para este hombre, tenemos buen puesto, estuvo ahí en el grupo de cabeza, en la Lieja-Bastón-Lieja. Matías Kessler, recordarán, se pone un grupo con todos italianos menos él. Ese día de la victoria de Bettini por delante junto a Garcelli. Y él era el único, él fue el único que no era italiano de los de cabeza. Ya queda sentado embalmado, por detrás. Sí, pero ahora se venerá la rama y comenzaron a caer frutas maduras. Rasmussen está en su primer año completo como profesional, ya corrió carreras cedido el año pasado. Y el grupo de Memorevieta fue séptimo y en el sector matinal de la última etapa del País Vasco fue noveno. Pereiro, vamos a ver, junto a Mariano Piccoli. Beto Mínguez, ayer con el tiempo que perdió, se reserva para la contrarreloj. Y Pereiro puede tener libertad en la etapa de hoy para brillar. Ciclista que ya se ha estrenado en España. Bueno, el equipo FONAC, procedente del ciclismo portugués Oscar Pereiro, el gallego. Tuve que abandonar el año pasado la vuelta a Portugal, dos años, en el Porta de Arravesa. Con una victoria en una vuelta portugués allí, el gran premio CCRLVT. En Portugal ahora también el gran premio Abimota. Pero pruebas en puntuación UCI, de las que se considera pruebas en el calendario nacional, aunque bueno, con participación internacional. No he indicado nada de ese cartel. No creo que haya llegado todavía al de menos 10. Qué sufrimiento le espera este chaval. Este chaval ya mayorcito en su madurez, aunque con pocos años de ser profesional. Parece que ha incrementado la ventaja. Y son Piccoli y Pereiro los únicos que ahora circulan intercalados entre el protagonista de la etapa y el gran pelotón. Quedando muy fuerte ahí el gallego. Libertad total para él. No, van todavía estos. No, van todavía, es verdad, es verdad. La realización no les ponía ahí. Pero están estos dos ciclistas. Juanísimo Kessler y Rasmussen. Ahí ven a los otros dos. Piccoli, bueno. Con protagonismo en este Giro de Italia. Con todos esos cloudres escapados. Y Marlots. A sufrir a partir de ahora. A regular. Y no sé en estos casos qué será. El que crea que rece, ¿no? Ojalá paren atrás, ¿no? Van a pasar por ese cartel ahora estos. 3-0-8 sobre el grupo de la malla rosa. Pero recuerden, hay primero una pareja y luego otra intercalada. Sí, Alotze ahora mismo lo que está haciendo es ir a tope ya después de todo el trabajo que ha hecho, toda la paliza que se ha dado. Está yendo a lo máximo sus posibilidades. Pensando que cuanto más tarde le atrapen por detrás... No puede ser que gane la etapa. Sería una impresionante sorpresa. Y Piccoli se ha quedado, ¿eh? Sí, sí. De Óscar. Va. Muy fuerte. Ahora se busca solito hacia adelante. Óscar como siga así le puede que... Alcanza esos dos corredores. Rasmussen y Kessler. A ver si se juntan los tres. Ahí sí que tendría más posibilidades, ¿eh? Tampoco llevan mucha diferencia con respecto a este pelotón, pero... Sí podrían tener más posibilidades que Lodge que lleva una paliza muy importante del cuerpo. Bueno, ahora parece que es 1'30 la última diferencia. Aquí se echa en falta un GPS, ¿no? Para tener la diferencia instantánea. Todavía están un poco atrasados en ese aspecto en el giro. Y bueno, Rasmussen... ¿Qué ha pasado? Parece un problema de la bici o que le ha dado un calambre. Se queda ahí parado. Por favor, esa moto tiene que volver. Uy, sí, sí, sí. Le ha pegado un viaje en la pierna, ¿no? Tremendo. Se le ha subido el gemelo. Además se le ve marcado, ¿eh? Los gemelos, los gemelos. Es decir, lo bien de la pierna derecha. Uy, no creía que solo nos pasaban los globeros peludos, ¿eh? Bueno, qué dolor. Bueno, hay que respetarlo, por supuesto. No hay que hacer guasa con el tema porque Rasmussen... No, no, nos pasan los globeros peludos y nos pasan los profesionales. Y suele ser un problema muchas veces de excesiva sudoración, ¿no? Cuando pierdes, sales con el sudor, pues que se te producen esos problemas musculares, ¿no? Para eso normalmente siempre lo que tienes que hacer es beber mucho agua con soles minerales. Entonces, cuanto más calor hace, menos proporción de soles minerales. No, 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 puede. Tiene que... Está quedando, ¿eh? Va a tener problemas para llegar. Que le den una rueda con desarrollos de cicloturista y que llegue como sea a Rasmussen. Por cierto, hablando de agua y sales, también en algunos lugares se ha puesto que lo que tenía en lugar del Emasist frigo el año pasado era agua con sal. No es que sea agua con sal, de un salero. O agua del mar. Claro, suero. Agua con sobrecito en polvos de sales minerales, pero llámese de la marca que sea, que hay 100, ¿no? Por decir un número. O sea, era agua con bebida. Era una bebida de estas para recuperarte del sudor o una bebida energética también. Bueno, hay diferentes denominaciones, aunque no... También de diferentes tipos. Pero es que no fuese... Que no era agua del mar ni agua con sal del salero, vamos. A mí me sabe... Cuando te oigo esto, se me sale una sonrisa así con lo del agua con sal. Y es que es volver a repetir. O sea, no sé por qué se esté pretendiendo siempre meter la idea o decir, repetir siempre que sin productos no se puede correr en bicicletas, en productos dopantes, en productos ayudas. Entonces, mírale a Frigo, que posiblemente se pensaba que estaba tomando algo prohibido y estaba tomando simplemente eso y estaba andando muy bien. Ahí simplemente parece que hay una mentalidad que no te funciona la cabeza si no estás pensando que tienes alguna ayuda especial, ¿no? Cuando realmente la ayuda es el recuperar, el descansar y el entrenar brevemente mucho para hacer. Y sobre todo eso es lo que quiero decir para los chavales, que es lo que más me preocupa. Bueno, bueno, bueno. Es que es lo que tiene que hacer, ¿eh? Yo creo que tiene que pararse, esperar 4 o 5 minutos, estirar bien, beber bien y que le den ahí una bici con coronas hasta del 26, del 27, lo que tengan. Hasta le da tiempo al mecánico a sacarla de la caja de herramientas, el juego de coronas y dárselo, ¿eh? Bueno, porque si no, no va a acabar la etapa y cae el Rasmussen. Está claro que con un seguimiento médico y cuando mucha gente también recurre y ya a lo mejor nos metemos en temas, pues claro que no. Pues claro que no se puede correr con espaguetis, pues claro que no se puede correr más despacio, se puede correr si van todos en igualdad de condiciones. Y también cuando mucha gente dice, es que yo soy ciclista y no me puedo tomar una kuldina, soy ciclista y no me puedo tomar un bisolvón. Bueno, primero hay que ver qué cantidad de kuldinas o de bisolvones o de frenador hace falta dar positivo, eso es lo primero. Segundo, si tienes un certificado médico y lo enseñas, es otra cosa. Y tercero, pues usted, si está malo y necesita una kuldina, es que no tiene que correr en bici, señor. O sea, si tiene tal catarro que necesita eso para recuperárselo y tiene que hacer estar en su casa tumbado. Igual que dicen, claro, es que gracias al EPO tienes un 37 de matocrito y lo subes a un cuarenta y tantos o a un lo que quieras. Es que claro, con un 37, ¿cómo quieres que corra? Pues claro, es que con un 37 tienes una anemia de caballo y no tienes que correr en bici, tienes que tumbarte en la cama y descansar y tomar muchos platos de lentejas. Yo soy de esa teoría, todos esos que argumentan, no, no, claro, con Spaghetti no se puede correr un turno, ¿no? A veces es mejor el EPO que no tener un 37, ¿no? Es que si tienes un 37 es que te has pasado de entrenamiento o de competición y tienes que recuperar esos valores de la manera más natural posible. Porque la teoría esa que tengo yo, que me pasaba cuando en Eurosport estábamos en un quinto piso, ahora no, estamos en una planta baja. Pero, digo, oye, que todos, subís todos los días en ascensor, incluso gente que hace deporte o que monta en bici o que va a gimnasio, si no resulta que suben en ascensor a los cinco pisos, cuando se gastan 10.000 pelas al mes en un gimnasio. Será para no le ruego a sudor en el... Ya, y digo, el día que no funcione el ascensor no podéis subir a trabajar porque no estáis acostumbrados. Pues lo que yo digo, te has acostumbrado a recuperar esos valores de manera artificial, el día que dejes de hacerlo de manera artificial, a lo mejor eres mayorcito y te quedas ahí con anemias, con lo que sea, ¿no? No has entrenado a tu cuerpo a recuperarlo de manera natural, sino que solo has estado por el camino más fácil, por el ascensor. Y sobre todo es importante que dejen de inculcar esa idea de que el ciclismo no se puede practicar si no se toman productos exógenos, productos topantes o lo que sea, ¿no? Cuando uno... a mí hay dos cosas que me cabrean. Bueno, uno, la gente del ciclismo que acusa a otros deportes, coño, dejar en paz a otros deportes y preocupados de limpiar el ciclismo. Porque desde el momento que acusas a otro deporte, primero tienes envidia y segundo, estás demostrando que como el tuyo no tiene remedio, ala, cargarse a los demás. Eso es lo primero. Y otra cosa es, cuando lees una entrevista a un cadete o un juvenil, le agradezco a mi padre que me lleva las carreras, a mi novia que comprende que no salga con ella por las noches y a mi médico. Pero, coño, 17 años, carreras de 100 kilómetros, de 80, que hace falta con entrenar tres días a la semana, ¿vale? Y ya te hace falta un médico, joder. Es que la leche eso, ¿eh? Sí, sí, lo vas a decir. Que no te hace falta un médico. No, no, con 35 años. Hombre, no seas un superclase como Peyo, que pasó a profesionales casi sin depilarse. Sin saber andar en bici. Casi sin saber andar en bici, pero porque era un superclase. Y ahora los que salimos en bici con él, le tenemos que aguantar su hora eufórica. Sí, pero eso lo tengo una hora. Y machaca a 50, lo que pasa que, bueno, los que aguantamos, a partir de la tercera hora ya llegará después del sufrimiento mi momento. Pero otra cosa es eso, que chavales con 15, 16 años, los padres estén gastando una pasta. Ahora, podemos decir una pausa, ¿qué decimos? ¿300 euros al mes? Yo qué sé, en médicos. A ver, primero, estás acostumbrando a tomar unas cosas que ya le harán falta, no digo doping, sino cosas para recuperarse, que ya le harán falta cuando haga 200 kilómetros y ahora lo estás acostumbrando y entonces en su momento ya está tan acostumbrado que eso que no le van a hacer efecto. Y segundo, si de verdad es bueno, no lo necesita. Y estamos viendo la progresión de ciclistas, eso, que progresan de verdad profesionales porque han pasado a profesionales sin tomar ni siquiera vitaminas, vamos. Luego hay otra idea también que se está diciendo mucho, si no hay doping se iría muy despacio. Mentira, mentira. La diferencia que pueda haber de velocidad sería, no sé si hay o no hay, ni voy a entrar en ese tema, pero el que haya gente que tome algo que no tome, que el pelotón se tome o no tome, la diferencia de velocidad y de medias en carrera sería mínima, vamos, ni se notaría. O sea, que eso es otra mentira, es otra idea que se está lanzando por allí y es incierta. O sea, si la cuestión es que haya diferencia entre corredores, unos anden más fuertes que otros, unos tengan más ganas de atacar que otros, que se queden cuando se acelere, pero lo que es la media no habría, ni hay diferencia, o sea, hablando hipotéticamente que se tome o no se tomen cosas. Y luego otro tema, que es una verdad, es que es verdad, que indica el grado, no quiero decir de poder de hume, pero sí el grado de dependencia médica que hay en el ciclismo, a diferencia de otros deportes, que sí que a máximo nivel puede haber, pero no desde pequeñitos, es que en cuanto uno destaca, en cuanto uno gana un corredor que un año no hace nada, el año siguiente lo hace, lo que sea, los demás son los primeros en acusarle, por lo bajini, porque nadie denuncia nada y hay ley de silencio, pero joder, ¿este cómo va? Joder, este vaya médico que tiene, claro, este es que no sé qué, claro, es que no sé cuántos. Es que son los propios los que te lo dicen a ti con la boca pequeña, joder, este, joder, el otro, no sé qué, claro, así podrá. Y es que es entre ellos, es que entre ellos, entre ellos lo dicen, lo que quiere decir que es lo que hay, porque en cambio en otros deportes, yo cuando otro deportista hace algo, no se atacan entre ellos sobre ese tema. Menos ya de un minuto, volviendo ya a la competición y tras habernos desahogado por hoy. Y Marlotz, bueno, pues protagonizando una machada en la jornada de hoy, y esto es lo importante del ciclismo, que gente como Lungi gane el otro día, o gente como Lotz esté casi toda la etapa escapada, aunque al final no vaya a llegar, pero bueno, el chaval se pone de pie, es un culo gordo, se dice cariñosamente en el ciclismo, en el argot, y va mucho más espacio que los que le persiguen, pero ahí está su gesta, ¿no? Nos acordaremos de él, sabemos que está corriendo el giro, los dos últimos días de giro, repasaremos la lista de corredores que quedan, y habrá algunos a los que no hemos visto en pantalla en ningún momento, ni hemos hablado de ellos, pero de Lotz ya sabemos que se ha metido esta súper escapada en la jornada de hoy, que caerá, porque aquí tienen que nos enterrar el hacha, pero siguen pasando los kilómetros, él está cada vez más cerca, pero Hefner es el que está ahí en el grupo, y no el último haciendo la goma, ¿eh? Y tampoco quiere enseñarse a ir ahí el cuarto o el quinto, porque ahí también hay más gastos, sino que va ahí en el puesto 15, quitándole el viento por los dos lados. Yo creo que lo tiene claro, ¿eh? Él tiene claro el ir allí en el momento en que se lie la zambomba, porque se tiene que liar, lógicamente, hay unos repechos muy duros en este puerto, incluso del 15% en un tramito, y sabe que ahí se va a tener que liar, entonces él lo tiene claro que va a seguir a su ritmo para él, en el momento en que se lie, se lo va a plantear como una contrarreloja, una corona escalada, o sea, a su ritmo, a tope, por cerca del umbral a enero líbico que tenga él, y a seguir, bueno, ¿y estos quiénes son? Aquí es Kessler, que se ha quedado solo después de que le dejara... Bueno, ¿qué fuerza ha arrancado ahí? Vamos a ver, parece que ha de Levans. No, no, es Chioni de nuevo, es Chioni de nuevo, es que ahora se quitó el casco. Ya para la última ascensión, David Arillo, Chioni. Ya ha salido fortísimo este corredor, que, bueno, lleva un cuadro pequeño para él, la tija muy sacada, aunque no tiene ningún tipo de sloping, la potencia hacia arriba, y ahí vemos a Julio Alberto Pérez, a Teli Chotti, bueno, a Tosnin, a los de Gerolsteiner, ya es candidato del equipo a la general, a la vez desaparecido David Arrebelín. Ahora es que hay un momento de impasse dentro del pelotón, ¿eh? No hay ningún equipo que quiera asumir el mando en ese momento, de ponerse a tirar, ya pasa de que están llevando un ritmo fuerte, nadie quiere desgastar a un hombre, a un corredor que puede estar delante posteriormente, porque ahora ya sí que es la parte importante de la carrera, de la parte crítica, y de un momento a otro tienen que lanzar algún ataque, alguno de los importantes, ya está Chioni pasando Matías Kessler, por lo tanto Lodz lleva 25 segundos sobre Chioni, no sobre Kessler, ya. Será posiblemente el que también le rebase al héroe de la jornada. 5 kilómetros y sin mutarse, Jens Hefner en el grupo de cabeza, guay, es que qué pena, por 5 kilómetros, 4 tal vez, no va a ganar Marlotz, pero suelen calcular, ¿eh? Chioni que en el año 2000, siendo no profesional, ganó una etapa del Tour de Eslovenia, quedó en el puesto 89 en la vuelta, el año pasado en la etapa en el Gran Premio de Migno, y ganó también la General, quedó en el puesto número 35 de la vuelta, ha disputado dos vueltas y este es su primer Giro de Italia. ¿Y con qué fuerza, eh? Me ha salido ahí Tonko, bueno, buscando su oportunidad. Hombre, que hasta el momento ha defraudado, y bueno, Lodz no ha llevado una pájara, ¿eh? Se pone de pie y sprinta. No, 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 no puede ser, claro, claro, claro. Tiene que ser, eh, no, Boker no es. Hoy han dejado la puerta abierta, eh. Vamos a Verheyen, a ver si es el australiano Matthew Hyman. Ahí está uno de los tornantes, y ahí lo tenemos, Andy Engels. Bueno, el Tonko, que ya saben, ganó el Giro de Italia en el año 96. Mala experiencia la suya el año pasado con el equipo Mercury. Bueno, pues esto está roto, eh. Lo que pasa que... No son peligrosos para la General estos corredores, para Hefner, ni para Casagrande. Casagrande tiene que fijarse en Saboldelli, en... Perdón, Hefner tiene que fijarse en Casagrande, en Saboldelli, en Cauquioli. Y ojalá también en Fernando Escartín. Bueno, ya Lodz tiene que estar a punto de ser rebasado en este momento. Y el que tiene que estar encantado de la vida es Hefner, que le están llevando en bandeja de momento. Es cierto que la parte más dura de la subida es la que van a subir dentro de muy poquito tiempo. Y... Y Terconka ha mandado otro hombre hacia adelante, con esa idea de... En el momento en que se pongan las... La situación complicada, en que Hefner pueda contar con otro corredor. Chico, sube coronas. ¡Uf! Madre mía. Sí, Animo, no es la... Lo que decíamos, entra en la parte más dura. A pegar un rodillazo al manillar ahí. Manera de subir a trancar el ciclista que en España ganó durante varios años la clásica... El naranco de bici de Montañela, que no dejan a su usuario de Cuevas. Y Lodz. En esos momentos ya no es cabeza de carrera. Cambio en la testa de la Corsa. Y ahora es David Darío Chioni. Bueno, pues en principio con libertad, a falta de cuatro kilómetros. Cadele Evans y Andrea Noé, los hombres fuertes en la general del equipo MAPEI. En décimo y décimo segundo. Ahí está. Casa Grande, Cadele Evans y a ver Hefner. Pelichotti, Julio Alberto Pérez, Darío Frigo, Belli, Hamilton. Adelantando ahí a Lodz. Clara diferencia en velocidad. Cauquioli, Aitor González, Scartín, Tintín... Y pasó, pasó, ha pasado, ha pasado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ni se han mutado cuando han salido a su ritmo, ¿eh? La verdad es que tampoco está demostrando mucha fortaleza. ¿Cómo es? Ahí está. Helei es... Chelai, Chelai. Chelai. Helei es... Chelai es, ¿no? Chelai es ahí está. Bueno. Cerca anda. Ahí está, regulando, ¿eh? Nada. Este no ha tenido un cambio en las pulsaciones como los demás. Con el latigazo de Casa Grande dice, tranquilos. Que... Hay segundos en el interno. Bueno, y Pavel Tonkov intentándolo. Va a llegar hasta Chioni. Ahí está Didi. Con su tridente. Bueno, bueno, bueno. Este que enseña. Lleva ya tres años en profesionales. Ya va siendo hora de que aprenda a montar en bicicleta David Ariocchioni, ¿eh? Sí. Aunque sea impeñativo lo que están subiendo ahora, pero no va con la última corona. Si fuese con la última corona, iría mucho más espacio. Pues no te creas que Pavel tampoco va con mayor ligereza, ¿eh? O menos dureza. Esto sí que es la parte más dura, ese tramo que llega a tener un 15% en algún momento. Son 400 metros al 14%. Y más ataques. Tienes Carponi, Julio Alberto Pérez, Kadele Evans, Michael Boger. Y Hefner, que se ha quedado solito. A su ritmo. Ahora me imagino que el hombre que tiene por delante, su compañero de equipo, pues... Se irá regulando, esperando a que el alcance por lo menos le pueda llevar un rato. Se va el mexicano. Y atentos a Kadele Evans, ¿eh? Ahí está. Fíjate que la diferencia también en la pedalada de Kadele Evans. Nombre del mapey ex-mountain bike. Lo mismo que Chioni es el que arranca ahora. No pudimos disfrutar de Kadele Evans el otro día en la casa de campo. Pero disfrutamos de él en el Giro de Italia. Y ahí está. Con todo el mexicano. Que llegan a una etapa el año pasado en el Giro de Italia. Bueno, pues la etapa reina del Pordoi. Y aquí, Casa Grande. Pelichotti. Y el sufrimiento... Isolato. Líder Isolato, ¿no? Maya Rosa Isolata. Ahí tiene un compañero. Ahí le está esperando. Sí, ahí le está esperando. Ahí veíamos a Van de Bouver. A ese hombre, bueno, pues... Viene todo para una escalada, pero que tampoco creo que nunca vaya a ganar. Nada importante. Ha fincado en Alicante desde hace mucho tiempo. Escartín sufriendo. Y evidentemente es ahí... Paolo Saboldelli. Están aquí, ¿eh? Están aquí todos. Sí, este es... Y con ellos con Magárate, que es el que mencionarlo. Magárate y Escartín. Este es el resultado del ataque que ha lanzado Francisco Casagrande. Y otro... Sí. Y se mueve ahí, ¿eh? Se ha movido ahí... A tres kilómetros de meta. Pietro Kaukeoli arranca a Belli. No, es de nuevo Iván Gotti. Pues esto es raro ver a Iván Gotti atacar de esta manera. Y Tokov también ha atacado antes. Pues míralo. Corredores que suelen caracterizarse por ir a rueda y no dar espectáculo. Pero ahí está el ataque de Iván Gotti, que está ya lejos también en la clasificación general. Pero no le han dado mucha cancha, ¿eh? Enseguida ha salido detrás el fase a bordo, lo tirando fortísima por él. Y da algo lógico, ¿no? Si Casagrande tiene algún convenio del equipo, por lo menos, si no... Y no es el que en ataque... Ahí está, ahí está. Ahí está, otra vez de nuevo. Pelichotti, que sí es el que arranca pegadito, ¿eh? Sin problemas, Pelichotti. El corredor que fue el mejor italiano el año pasado en la Vuelta a España. Ganador de una etapa en el Giro de Aficionados de 2000. Ganador en el País Vasco este año. De una etapa. Bueno, pues a estos hay que pillarles, ¿eh? Ya puede ser para vilar a Casagrande si quiere... Recordemos que K.D. Levans, por ejemplo, con respecto a Casagrande, está a 1.05. Y oye, y la pregunta, ¿dónde está Tyler Hamilton? Sí, sí, pero si han trabajado tanto para él, tendrá que arrancar, ¿no? Está el cuarto en estos momentos de este pelotón. Vale, y hay Tor González, que decide... Recuerden que el otro día estuvo con fuerza. El día que ganó Simony, luego perdió algo de gas en el último kilómetro. ¿Y con qué fuerza? Con todo el plato metido. Ha salido el... Nacido un guipuzco, pero fincado en Alicante. Y ahora hay que mantener, claro. Es que durante 100 metros te pones a tope. Bueno, pues no han cogido mucha ventaja K.D. Levans y Julio Alberto Pérez. Qué diferencia en el subir. Siempre sentado el mexicano, siempre de pie el australiano. De pie, pero con poco desarrollo. Es curioso que cuando te pones de pie, vas más atrancado. Y eso de meter el plato para 100 metros tampoco es un... Lo que me hace gracia de K.D. Levans es como abre los codos. Sí. Que parece que eso viene del... De la mountain bike, ¿no? Así totalmente abierto de brazos. En subida no importa, porque no supone... Le aguanta a Onchard también, me parece, en ese grupo. Y atentos al movimiento. Nuevo latigazo de Casagrande, que sabe que es el más fuerte. Ya no está Simóni, que era el otro día el que protagonizaba sin los latigazos. Pero cómo está Pelichotti, ¿eh? Le desmoraliza a Casagrande. Verle así. Y hasta tres ciclistas del... Ahí está Scarponi también. Tres ciclistas del Alesio, que hoy va a sentenciar la clasificación por equipos, ¿eh? Bueno, va a sacar gran ventaja. Ahí está muy bien Scartín. Y atentos al movimiento de nuevo de Iván Gotti. Bueno, valentísimo Gotti. Esto nos está gustando ver a Iván Gotti así. Los míticos. Gotti, Tonkov, apareciendo en esta etapa. Y espérate otro mítico que anda por ahí metido a rueda. Vladimir Belli, que estará afilando el cuchillo, ¿no? Sí. Porque lógicamente, si el líder es Casagrande, tendría que estar ayudándole. Y se me lo ha metido a rueda. Bueno, vamos a ver. Si las fuerzas son... Es que las fuerzas no las acompañan. Y Pérez Cuapio, que se va de Kadel Evans. Solo dos etapas ha ganado en el Giro de Italia Gotti y nada más en su carrera deportiva. Y Aitor González, Antonio. Sí. Que se está acercando a Kadel Evans. Vamos a ver que la cosa está calentita. Pérez Cuapio, Kadel Evans, Aitor González y Pelichotti son los cuatro hombres que están ahora. Cada uno por su lado, pero en cabeza de carrera. Aitor tiene que ir a ritmo, un corredor de esas características. Y Frigo. Ahí está Darío Frigo, pero Casagrande a ruedas sensacionales. Cartín. Y Julio Alberto Pérez Cuapio, vencedor ya el año pasado de una etapa. El Panaria. Un equipo triste paso por este Giro de Italia con todos esos escándalos. Esa persecución y detenciones. Pero bueno, Pérez Cuapio se supone que está lejos de todo eso. Y aquí sigue. Pues de manera individual, no le hace falta a compañeros. Han parado detrás y esto va a favorecer mucho al mexicano, a Pérez Cuapio. Último kilómetro para este corredor y por detrás han parado. En el momento han cogido a Pelichotti, a Aitor González. Vamos a ver quién reacciona. Ahí tenemos a Bledis Belli cerrando el grupo. Y este es el último kilómetro ya. Los últimos 100 metros ya no son de subida. Pues ahí está Iván Gotti que ha ganado dos etapas en el Giro. Dos clasificaciones generales en el Giro. Y una etapa el año pasado en la Vuelta a Cataluña. Casi se mueve al mar, es el suyo. Y bueno, con estos parones si Hemner sigue a ritmo le benefician. Escartín. Vaitor González. Están ahí. Eveli no, Gonchar no está. Y nuevo latigazo de Iván Gotti. Primero Juli Alberto Pérez Cuapio. Sería importantísimo para él y para su equipo. Te carga la continuidad. Entre tanto Scandalogan seguir una victoria de etapa. Y bueno, ya correría sin presión el resto de las etapas. Y porque no podría conseguir alguna otra. Él ganó esa etapa entre Montevideo y Paso Pordoi. El año pasado super etapa. Solo a 30 de media. Por delante de Simoni al mismo tiempo. Y luego 45 segundos frigo. El día que precisamente Simoni se vistió de rosa y ya no dejó la malla hasta Milán. No les deja de rueda. Casagrande está, venga que tirar y... Es que tiene que tirar. Tiene que tirar porque esto no oculta para general. Es por el tema de Hemner, ¿no? Pero no les deja de rueda. Tampoco tiene suficiente dureza. Taylor Hamilton que han trabajado para él. Vladimir Belli que todavía se mantiene ahí. Sin embargo, no... Estraniamente no ayuda a su jefe de filas. Quizás tenga esa... No no sé decir nada, pero quizás tenga también esa orden por parte del equipo. Y Pérez Coapio que parece que ya tiene muy cerca la victoria. Vamos a ver si Juan Margarate continúa en ese grupo. No sé si tú lo has visto, Antonio. Sí, sí. Seguía, ¿no? Pérez Coapio está a 10 minutos de Casagrande en la general, por lo tanto no cuenta. Aquí está con su compañero, la malla rosa, que sube bien, ¿eh? Está subiendo a ritmo, más despacio que los de cabeza, pero... No, buen trabajo de Kessler, ¿eh? La han mandado hacia adelante y en el momento en que se ha quedado Hemner la ha esperado y es el que está llevándole, protegiendo del viento, 400 metros para Coapio. Pues va a conseguir la victoria el mexicano. Importante, importantísima para el equipo Panaria. La del Evans, nos habíamos olvidado de él, pero todavía aguanta ahí. Segundo en una etapa de la semana lombarda, segundo en una etapa del trentino Julio Alberto Pérez Coapio y segundo en el trentino y quinto en la semana lombarda. En cuanto a clasificaciones generales, mira para atrás. Va a conseguir, por lo tanto, su primera victoria en este Giro de Italia el hombre del Panaria. Vamos a ver, la última curva. Un equipo con dos victorias de Brown, una de Degano, una de Figueras, una de Maddeyev y una de Nathanaud. Con Eil esta temporada va a ser, por lo tanto, la sexta, la séptima victoria del Panaria en este 2002. Ahí está. Panaria. Señala ahí el patrocinador, patrocinador castigado, pero ojalá no abandone el ciclismo. Cadel Evans. Va a ser segundo. Recuerden que hay bonificaciones y vamos a ver Casagrande. Debería ser tercero y habrá que poner el crono. ¡Bueno, con qué fuerza ha salido ahí Darío Frigo! Vaya latigazo final. Ahí está Casagrande. Crono en marcha. Pelichotti, Scardín con él. Al final Boguer y Aitor González han perdido, bueno, uno o dos segundos más. Pero el crono está en marcha desde que cruzó Casagrande, que además, como no tiene bonificación, va a ser el tiempo real. Con respecto a Hemner, ahí entra el grupo con Belli, con Saboldelli, con Verbrugge. Karate que ha entrado también delante. Hace mucho tiempo. Y el líder, tenemos imágenes ahí de Hemner. Y Hamilton, ¿eh? Ha perdido al final. Vaya, parece que se han dado Marce y nosotros. Bueno, Morreni ayudándole. 250 metros. Ahí está Andrea Noé, que no es un hombre ya que cuente para un gran puesto en la general. Viendo de hecho agua, ahí entra el joventísimo Scarponi. Y ahora a tope ya, ¿eh? Incluso ya no tiene al compañero. Y tiene que ya lanzar un sprint. Vemos ahí al fondo David Ariocchioni. Tiene que lanzar ya un sprint. El corredor alemán. Un minuto. Ahí ya se alisa un poquito. Morreni, Noé, Gondelbouwer. Y ahí está. Dándolo todo Jens Hemner, que va a seguir de rosa. Y mañana se supone que la Contrarloh no perderá ese tiempo con respecto a Francesco Casagrande. 1'5", 1'6". Se va a quedar con un minuto y medio de diferencia. 1'10". No, 2'58", menos 1'10", que es 1'48". Suficiente para la Contrarloh. Ya no creo, evidentemente, que pueda seguir de rosa tras los dos etapones de montaña, ¿no? No, 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 no.